de bravo.com Oh yeah Ah, ya, ya 2014 2014 Paso Sabemos de lo que hablamos perro y donde estamos y estamos buscando euros en el barro Yo no doy pasos en falso, vivo mi vida Si no hayas salida, busca otro paso Que no vale de nada ir contra una pared Que no vas a romper por mucho que lo intentes En las malas coge aguante a las hostias de esta vida Vida perra, vida inconstante Eh, eh, me la suda, te enteras Tu pose con cara fiera y estar en lengua de cualquiera Ni se lo nace que la vida es una escalera Que si te saltas pasos el fracaso dolerá De veras, ¿qué esperabas? Que iba a aguantar una cuerda Largo tiempo tensada Pura mentira, se rompe lo que no cuidas Y al arreglarlo el doble se paga No hay propaganda en el rap Torre fan, 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 hooligan Al labia uno per go si estoy inmerso en el rap Abo esto pa'l que lo quiera No pa' enamorar niñas Memoria de mi retina Cada vez que suena el rap No hay propaganda en el rap Torre fan, 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 hooligan Al labia uno per go si estoy inmerso en el rap Abo esto pa'l que lo quiera No pa' enamorar niñas Memoria de mi retina Cada vez que suena el rap Que, que, que sabrán Con quien cuento Y dejo de contar Porque por contar mal De dos me faltan Sabió el que desconfía Y le da igual si confabulan Recurre a quienes quiere Cuando las dudas la asaltan Pocos están Cuando se les necesita Ofrecen su mano Y luego la quitan Darla sin avisar A uno lo dignifica Porque no es aparentar Es hacer lo que dicta El que late en el pecho Y que me mantiene derecho Frente a lluvia y fuertes vientos No tu pose barata Nos conocemos Fantasma esto de roca Dadme tan solo Un par de tempos Ritmos Sangre, desamores y principio Mis valores me detienen Al borde del precipicio Quiero salir de este antro Este antro Al que vosotros llamáis cuerpo ¡Suscríbete al canal!